Estamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para comentar el proyecto de resolución al amparo que obligaría, en caso de aprobarse, al Congreso de la Unión a legislar sobre la publicidad gubernamental. Lo que nos lleva a la pregunta esencial del contenido del artículo 134, las prohibiciones que establece y la manera en la que le han dado la vuelta a todos los partidos políticos. Claramente, apenas lo pusieron en la Constitución en 2007, hubo fuertemente un arrepentimiento porque lo que no han querido los partidos es que haya justamente esta legislación. La pregunta de fondo, me parece, es si se justifica que los gobiernos gasten en publicidad gubernamental y no deberían restringirse única y exclusivamente a campañas informativas.